En aquel momento Roberto escribió un artículo, si no me equivoco, apoyando la idea y mencionando este texto, este desplegado. Entonces, de alguna manera venimos trabajando juntos en este tema desde hace bastante tiempo y ahora que se presenta la oportunidad para mí de apoyar algo ya concreto, algo que puede volverse ley, no simplemente un artículo, un ensayo, una revista o un desplegado, pues por supuesto que mi interés es apoyarlo para que salga. Yo soy partidario y he sido partidario de la organización de la marihuana que se hace en el social. En cuanto a la pregunta sobre el presidente Peña Nieto, yo creo que no puede haber tenido sentido organizar todos estos foros en todo el país donde participara tanta gente, especialistas a favor, en contra, gente de México, gente de fuera, sobre los distintos aspectos del asunto, para que después no se produzca nada, no haya una definición del presidente, porque al final del día esto lo tiene que, por parte del Ejecutivo, lo tiene que resolver el presidente. Y por cierto, por parte del Legislativo, pues en parte también, porque el partido mayoritario en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues es el partido del presidente. Como se trata del PRI, no de otros, pues el presidente manda y ojalá hubiera mandado el presidente al plan cuando estaba foros. No era el caso, afortunadamente con Peña Nieto, si es el caso, bueno, pues sin los votos del PRI, la iniciativa no pasa, y sin el acuerdo de Peña Nieto, pues el partido del PRI no jala, así de fácil. Félix Muñiz de Noticias, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, señor Gil. Esa gente está comentando que faltan pocos días, 10 días para que se vaya a la ONU. ¿Habrá ese tiempo? ¿En ese tiempo se podrá sacar ese acuerdo con el PRI para que puedan poner este cambio, digamos, en esa perspectiva de poder legalizar lúdicamente también el uso de la cannabis? Otra pregunta que les haría es, ¿es el momento de sacarle provecho a la cannabis? Es decir, ¿se le ha visto tanto negativamente que hace daño que ahora podría sacarse de provecho? Si me pudiera contestar, si se tiene un estimado de cuánto se recaudaría si en caso se pudiera legalizar este producto. Y finalmente para Castañeda es, si logramos que esto se legalice, ¿se podría México independizar de la política de drogas de los Estados Unidos? Vamos como país a fijar nuestra posición de las Naciones Unidas en días. El presidente debe tener una posición, pero también la certeza de que su posición va a ser espaldada en el Congreso. De eso se trata lo que hemos hecho nosotros cuando presentamos el servicio. De que claramente queden puestas en la mesa las posiciones en la actualidad del Parlamento para que el presidente mire en la aritmética hasta dónde puede llegar la posición que tiene como país, como que tendrá como país Naciones Unidas. Yo lo que he sostenido es que con una matemática, una aritmética parlamentaria, el presidente pueda pasar a las, porque sí hay, sí habemos en el Parlamento, podemos en el Senado de la República, quienes queremos cambiar de fondo el problema de las drogas, la aproximación regulatoria de las drogas, la iniciativa recoge todas las experiencias en el mundo, pone las opciones regulatorias y las mide y las prueba y las contrasta con la realidad. En Colorado se redujo a un 30% del mercado negro, a un 30% del mercado negro. Eso es, eso es sinónimo de vidas humanas, ¿eh? Más o menos se acaban al año mil millones de dólares, mil millones de dólares, solo en borrado, como resultado de haber cambiado la política regulatoria. Pero insisto, el problema no es de recaudación, no queremos que haya negocio en torno a la mayoría, no queremos que haya negocio lucrativo, no plantear la iniciativa, no hay participación de agentes económicos y de hecho lo que se recauda es lo que va a la Secretaría de Hacienda para que paguen gasto corriente o nóminas, ¿no? Lo que es desmantelar el mercado negro, quitarle a los delincuentes, ese es el problema, ese poder económico, debe servir para aprender el problema de las adicciones y disuadir el consumo. Eso es lo que plantea la iniciativa. No queremos que el Estado tenga una nueva fuente de recaudación. Queremos que desde el Estado se generan políticas públicas más eficaces para que alguien libre y voluntariamente cambie sus hábitos de consumo si es que los tiene. Con respecto a la definición fundamental del Estado mexicano, el mundo ya cambió, lo decía Jorge Castaneda con toda claridad, no solamente la posición de Justin Trudeau que va a ser el primer país que va a cambiar, regulatoriamente hablando, el escenario a nivel nacional. Hemos tenido experimentos aislados. Ese va a ser el primer cambio importante. Lo que nosotros no podemos hacer es seguir poniendo los muertos mientras ellos ponen los consumidores, ni tampoco desconocer el hecho de que hay consumidores en México que requieren un tratamiento diferente. No me gusta utilizar el concepto de uso lúdico y recreativo, porque eso supone que la ley presupone para qué utiliza una persona una planta de marihuana. Hay personas que quieren una planta de marihuana muy prohibida para untársela, para hacerse unas falsadas y la aliviar el dolor, para convertirlo en comada, en huento, para hacerse un té y poder dormir. Cuando decimos, cuando hablamos de uso lúdico y recreativo, automáticamente pensamos en unas francachelas, en unos estrampes y pensamos que la gente se va a volver adicta. Eso no es así. Me decía la Secretaría de Salud de Canadá que cuando cambiaron el tono de conversación en Canadá diciendo que la marihuana no solamente sirve para alterar el estado de ánimo de una persona, si no sirve para muchas cosas, el tono de la conversación en mi país cambió. Una planta de marihuana en una casa no necesariamente significa adictos. Ese es el tono de conversación que tenemos que encontrar en este país. Apoyar la marihuana o rechazar la política regulatoria no se hace buenos ni malos. Ni progresistas, ni conservadores, ni premodernos o modernos, ni in or outs. Lo que nos distingue en cuanto a la aproximación regulatoria es quiénes queremos que cambien las cosas y quiénes queremos que se queden como están. Ese es el tono de la conversación, ese es el fondo de la conversación. ¿Quiénes quieren que se sigan matando y muriendo muchachos en este país? ¿O quiénes queremos ponerle una solución de ventaja a un problema que ya no rebasó y que todo el mundo está cambiando la forma internacional? Antes de responder esa pregunta, un comentario adicional sobre Naciones Unidas. Quiero recordar que México fue uno de los tres países en el gobierno de la Cíntica León que propuso la sesión especial de la Asamblea General. O sea, no somos uno de 192 países, somos uno de tres que propusimos que hubiera una nueva asamblea. Bueno, pues es absolutamente indispensable que llegue México a esa reunión que nosotros propusimos con una posición de vanguardia. Independizarnos de la política prohibicionista de Estados Unidos va a ser difícil en esos términos hasta que no haya un cambio federal en Estados Unidos. Pero conforme van avanzando los estados, tanto en el uso terapéutico como en el uso, ahí se me dice, recreativo, comparto la posición de Roberto al respecto, pero es el término que ellos usan. Mientras, si eso sigue avanzando, cada día va a ser más difícil que el gobierno federal de Estados Unidos imponga leyes o reglamentos que pertenecen a la política prohibicionista completamente opuesta a los pasos que están dando los estados. Ya hay ejemplos en el tema de los pagos en el sistema bancario, en el tema de los hospitales de la administración de combatientes de guerra de Estados Unidos, que son federales, y donde ya Obama dijo que sí va a permitir que se usara la marihuana para ciertos tratamientos, por ejemplo, de quiroterapia o de dolores de cierto tipo, en hospitales federales. ¿Por qué? Porque es absurdo que en el hospital privado de al lado sí se permita, pero en el hospital de los veteranos de guerra, de los que contieron el brazo, la pierna, lo que fuera por su país, no les den un medicamento que los médicos que trabajan ahí consideran que sea desapropiado, que es útil. Entonces yo creo que va a ir cambiando la política federal y nosotros en México vamos a poder ir aprovechando, beneficiándonos cada vez más de ese cambio a nivel federal. Pero no debemos adelantarnos solo porque eso ellos lo hacen, lo debemos hacer en México porque a nosotros nos conviene hacerlo. Aunque Estados Unidos no cambiara, nosotros tenemos que cambiar, por todas las razones que ha expuesto Roberto. Si además ellos cambian, y cambian en California en particular, pues sí me parece que es un poco absurdo que nosotros estemos rezagados, nos encontramos rezagados en relación a Estados Unidos en nuestra materia. Andrea McServille, gracias. 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 Hay condiciones, de veras, para un asunto que usted está actuando como una manera dentro de su partido. Qué difícil pregunta. no hablo y nunca pretenderé hablar a nombre de la institución porque nadie puede personificar a una institución sobre todo si son democráticas y plurales como es acción nacional pero si creo que dentro de mi partido hay muchos que creemos que debemos aproximarnos a problemas de manera diferente no hay un solo, una sola frase, párrafo, expresión en los documentos básicos de mi partido que digan que no podemos abrir una institución sobre alternativas regulatorias con respecto a la marihuana y a las dos no existe ninguna lo que dice mi partido es que hacemos política para defender el derecho a la vida yo presento esta iniciativa para defender el derecho a la vida de los no consumidores la vida que está siendo atentada y agarrada por el mercado dice los documentos básicos de mi partido que somos un partido que aprecia y trabaja por las libertades individuales consumir es una libertad como consumir también lo es como no consumir también lo es dice mi partido que la forma de construir decisiones correctas con sentido de bienes de una persona escolar el sentido de responsabilidad lo que pretende la iniciativa es generar responsabilidad individual para decidir si consumes o no consumes cada vez que leo los documentos básicos de mi partido me convenzo más de mi posición me convenzo más de que estoy haciendo lo correcto vida, libertad y responsabilidad son requisitos básicos que mi partido defiende y que no sé en qué momento decidimos o alguien nos dijo que tenemos que defender el contrario si alguien hace un cálculo electoral de que si esto le conviene o no al partido se está equivocando hay posiciones de un partido que no dependen que no deben depender del ánimo electoral de la coyuntura electoral porque son convicciones profundas tienen que ver con valores tienen que ver con respuestas esenciales a nuestra forma de convivir a nuestra forma de vivir no conocía el caso de aquella senadora espero que no me contene a la misma espero no acabar como ella espero pero y concluyo con esto para no extender demasiado la respuesta hay muchos panistas que creen que cambiar la forma de aproximación al tema de las drogas es lo correcto subrayo es lo correcto yo cada vez que llego a mi casa y veo a mi hijo de 15 años ratifico que eso es lo correcto y mi partido siempre ha estado dispuesto a construir lo correcto independientemente de lo que hemos pensado por muchos años y independientemente de lo que nos hemos convencido internamente que debemos promover esto es lo correcto y va a haber muchos panistas que van a defender esa posición la posición de valores la otra vez las redes sociales también tienen momentos de de alegría muchos jóvenes del pan se dicen oye que bueno que propusiste eso porque ya tengo una forma de defenderme de defender frente al debate de los propios jóvenes yo no sé en qué momento el pan se volvió o se presume que el pan es de droga o droga como dice Juan Castellanos yo no sé en qué momento por lo menos cada vez que leo y no leo los documentos básicos de mi partido no encuentro un solo argumento para situarme en la otra orilla el pan el pan es un partido de libertades no es como lo digo un ideal un humanista y eso se trata el rostro que tenemos que construir del pan partido de libertades lo que impone a otros una forma de vivir o una forma de ser tenemos una última pregunta de lo que usted nos está comentando con él y si me permite de otro tema sobre las declaraciones de Virgo Rosales que dijo que guerra a los unidos es el cárter responsable de la muerte de tres normalistas y de la desaparición de otros cuarentena es esto después de que se dio en las redes sociales que tenía a Virgo que lo tenía con la razón voy a ir con el presidente de Alemania voy a ir a la comitiva y espero y agarrarlo en un pasillo para expresarle mi opinión ¿qué pasa? ¿está en el avión? ¿no? ¿no? yo ya lo había visto yo ya lo había visto antes del avión en algún pasillo o sea yo no lo conozco bueno en algún pasillo voy a tratar de de platicar con el presidente para insisto en eso para darle al presidente la confianza de que el Senado de la República puede haber condiciones para un cambio de paz muchas gracias a todos señores y integrados vamos